...una tarta de queso, muy fácil, con azúcar, harina, mantequilla, dos tipos de queso de untar, suaves, un huevo utilizaremos para esto y un poco de mantequilla y unas magníficas galletas para la base. Y vamos a acompañar todo esto con una base de frutas del bosque maceradas en azúcar. Voy a meter las mantequillas, las dos, al microondas a fundir. Y vamos a trocear las galletas y vamos a machacarlas y juntarlas con la mantequilla. Y vamos así con la mano, toscamente las metemos en el mortero, no hace falta tampoco que estén muy machacadas, con un poquito nos va a valer. Ponemos, y esto ya con la mano bien limpia, vamos añadiendo la mantequilla y vamos mezclando. Ahí. Ponemos así un poquito en cada base. Aquí un poquito más. Así. Y esto lo vamos esparciendo, ahí, la crema de relleno de la tarta. ¿Eh? Así. Y es muy sencilla. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a poner ahora aquí dentro el queso. Ponemos también el azúcar. Vamos a añadirle la leche. A ver, para un huevo, unas tres cucharadas de queso, de cada clase de queso. Pondremos una cucharada de harina sopera. Unos 80 gramos de mantequilla. Vamos a batirlo bien batido. Y cuando esté todo bien batido, añadiremos la mantequilla y volveremos a batir. Tenemos ya la masa batida. Nos queda añadir la mantequilla. La mantequilla diluida. Se la ponemos dentro. Ahí. Y otra vez batimos un ratito. Y ya rellenamos los moldes. Al no tener base es fácil que se escape un poco. Si no es ahora inmediatamente, será dentro del horno. O hacemos eso o le hacemos una capa muy gorda en la base que tampoco queremos. Ponemos así. Pero no se va a escapar todo el líquido que le hemos metido. Si se escapa todo el líquido es que lo hemos hecho mal. O sea que esto al horno y al tener papelito, pues vamos a manchar muy poco. El horno está caliente, 180 grados. Metemos dentro la bandeja, cerramos la puerta y esto que esté ahí un rato. Pues vamos a decir que el rato sea de unos 20 minutos. Depende de la cantidad de crema que le hayas metido. Bueno, ponemos un poquito de azúcar. Como dos cucharadas para esta cantidad. Removemos y esto lo dejamos ahí. Sin más. Que esté. Enseguida empezará la fruta a soltar agua. Eva, mira esto cómo ha quedado. Mirad. Ya veis que se ha salido un poco. Esto para desmoldar lo que tenemos que hacer es así. Apartamos un poco y ya tenemos lo que es la tarta suelta. Estos recortes que se caen quedan muy ricos. Y lo que vamos a hacer ahora con las frutas del postre, que os he dicho que las tenía aquí. Ya veis que han soltado agüita. Entonces lo que voy a hacer va a ser poner aquí toda la fruta. Le quitamos el agua y al agua le vamos a dar un nervo que reduzca un poquito. Ya veis que es muy poca cantidad. He puesto en una sartén amplia para que sea rápido. La salsa para la tarta de queso la tenemos bien reducida. Nos vamos con las frutas. El resto de juguito también se lo ponemos. Y vamos a ponerle las frutitas, un par de cucharadas, encima. Y solo nos queda para acabar este plato ponerle un poquito de menta.